Nos van a escuchar en el próximo año, habrá mili-splits, ¿verdad? Trabajando siempre por el bien y la prosperidad de la comunidad, si no lo hicieran, que la comunidad se los demande. Muchas gracias. Que nos traigan el paso en todos los temas de cultura, de educación. Las escuelas estatales, pero decían que nosotros estamos apoyando a las escuelas estatales, pero también hay que cuidar un poco. La invitación del tribunal, agradecemos su presencia, adelante, por favor. Muy bien. El antes y el después. El arranque va a ser a finales de este mes, ahorita están en proceso de licitación, la licitación dura tres semanas. Uno, tres aquí y allá. Y el gobierno interno. Y el gobierno interno. Este es un lugar emblemático de la ciudad. El año pasado nos propusimos y con el apoyo de ustedes le dimos una buena manita de gato a este parque, que es el parque más antiguo de la ciudad, que tiene una gran cantidad de historia. Y esta biblioteca también es muy importante. Y sentíamos que estaba en muy buenas condiciones. Y eso quiero decir a la jornada, porque la gente que trabaja en esta biblioteca y los propios usuarios la mantienen, pero sí hacía falta la mano del gobierno. Consideramos que puede tener mayor uso. Estamos viendo la posibilidad de ampliar horarios, de pedir apoyo a universidades para que nos faciliten voluntarios, para que los sábados y domingos también puedan venir los jóvenes, los estudiantes, las familias a disfrutar las historias. Y tenemos que también modernizar el sistema de cómputo que tenemos aquí. Ya las bibliotecas están evolucionando, no solamente son libros, sino tener el acceso a toda la gran cantidad de información positiva para capacitar a la comunidad.